Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá en nuestra casa. Nosotros estamos realmente muy contentos. Hace un montón de años, con otras organizaciones sociales, con el Culebrón Timbal, con la red de teatro comunitario, con la red de arte y transformación social, siempre habíamos planteado que la cultura era un derecho de todos y para todos, y no solo de las bellas artes. En el primer congreso de Mar del Plata, por primera vez escuchamos de la Secretaría de Cultura ese concepto, que la cultura no era solamente las bellas artes. En estos años, evidentemente, han pasado muchas cosas y llegar hoy acá con una ley, con un programa de puntos de cultura de la Secretaría de Cultura es para nosotros una gran alegría. No hay otra cultura que no sea la cultura popular. No puede haber otra cultura que no sea la emanada del pueblo. Y así que venimos a sumarnos gustosos a decir que hacemos nuestro este programa que queremos trabajar. El verdadero problema nuestro ha sido el culturicidio. Haber desprovisto a nuestra educación de sentido de pertenencia, de identidad, en definitiva, de representar este vasto país de vastas culturas que es nuestra querida Argentina. El equipo de cultura que trabaja en el programa de subsidios, ha trabajado todo el año para conseguir el modo de optimizar un esfuerzo fundamental. Nosotros, como parte de la comunidad latinoamericana, tomamos los mejores ejemplos que vemos en nuestros hermanos de América Latina. Y no negamos que reconocemos la experiencia de puntos de cultura del Brasil. En el Brasil hay más de 5.000 puntos de cultura distribuidos en todo el territorio de ese país hermano gigantesco. ¿Qué función han cumplido? Llevar proyectos culturales a los sectores con más necesidades. Llevar la cultura allí donde la cultura les es negada. Nosotros estamos trabajando no para crear iniciativas. Las iniciativas existen. Los puntos de cultura parten de la premisa de tenderle la mano a las iniciativas existentes para darles la oportunidad de echar raíces y además para dar la oportunidad de que si se crea un punto de cultura en Quilmes o en Florencio Varela o en Neuquén o en Formosa o en cualquier lugar de la República, exista también una conciencia de pertenencia común. Estamos abriendo fortines para la batalla cultural, pero los fortines de la batalla cultural no pueden estar despegados entre sí, tienen que estar interconectados. Esas pertenencias locales, esas identidades, esos lugares de construcción de autoestima tienen que saber que hay manos que se tienden en todos lados para poder generar un proyecto común. Entonces hemos concebido un proyecto que tiene alcance nacional. Que sean también esos centros de cultura, esos puntos de cultura, lugares de capacitación para los jóvenes, que son el fenómeno más interesante que vive la Argentina desde que nosotros fuéramos jóvenes hace mucho tiempo. La historia se repite y no siempre como farsa. En este caso se repite como un magnífico escenario de compromiso que demuestra que los jóvenes son los que más interés tienen en la construcción de culturas. Gracias. 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 Gracias.